Hola, bienvenidos. ¿No les pasa que a veces no tienen tanto tiempo de cocinar y necesitan algo rápido? Algo que solamente tengan que calentar y listo se hagan unos taquitos. Pues les quiero recomendar este pastor de proteína de trigo de Seitan. Es de la marca Solara Vegano, de la línea alimentos Solara Vegano. Este producto ya está listo para consumir. Únicamente lo tienen que poner a calentar durante unos 3 minutos y prácticamente ya estaría listo. Ustedes lo pueden hacer al gusto, pero esto ya está listo para consumir. Y si necesitan tortillas, también las pueden conseguir en Solara Vegano. Tienen de esta marca. Nosotros compramos esta. También hay sabor a dobadas y habanero. Y obviamente no podría faltar la piña en un buen taco de pastor. Así que pusimos un poquito en la plancha. Y después de unos 3 minutitos también, en general nos llevó como unos 6 minutos a hacer todo esto. Aquí pueden ver que ya tenemos la piña ya hecha a la plancha. Nuestras tortillas ya calientes. Y también hicimos una salsa verde. Tengo esta receta en mi canal de YouTube. Este tipo de productos va a hacer que tu día sea más fácil, más rápido. Y lo más interesante es que no vas a tener que hacer todo el seitan desde cero. El marinado para el pastor. No lo vas a tener que poner a cocer. Únicamente calientas y listo. Aquí están tus taquitos. Gretel hizo esta salsa verde. Es receta de Gretel. La verdad es que le quedó increíble. Es la misma receta que tenemos en el canal de YouTube. De chicharrones en salsa verde. Solo que a esta le puso cilantro Gretel. Y amigos, de verdad, no tienen ni idea lo delicioso que están estos tacos. Así que les recomiendo muchísimo este producto. Lo pueden conseguir en Solara Mini Super Vegano. Te invito a darte una vuelta por Solara Vegano. Porque en esta misma línea tienen tinga, tienen pibil, hay barbacoa, hay infinidad de guisos. Y con esto puedes hacerte el antojo que tú tengas. Ya sea una hamburguesa, unas tostadas, lo que tú quieras. Vas a tener para escoger para tu antojo. Ahora ya sabes dónde conseguir todo para tus fiestas, para tus reuniones, para el bodorrio, para los 15 años, para lo que sea. Aquí vas a conseguir gran variedad en productos veganos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!